El que se dice familia, bienvenidos, bienvenidos aquí a De Frente con Dímelo King, gracias, nuevamente gracias a todas esas personas que nos están dando su cariño, su apoyo en todas las publicaciones. Estamos, como decía el Goldo, estamos populares en Facebook, nuestro Facebook que sigue creciendo, ya somos como 230.000, si no estoy mal, 264.000, miren, o sea, ¿cuánto crecimos en un día entonces? Está creciendo fuerte, fuerte, fuerte el Facebook, familia, allá pueden encontrar todos los cortos de nuestras entrevistas más directas, ¿no? O sea, si usted no se quiere ver la entrevista de una hora, ahí va a encontrar los temas de conversación más picanticos y eso, los encuentra en Facebook, los puede compartir también. Gracias a los que se suscriban a nuestro canal de YouTube también, que seguimos creciendo en esta comunidad de Frente con Dímelo King. Como siempre, invitado súper especial, esta vez nos visita un colombiano que está haciendo las cosas súper bien, pero que vive, está radicado en Miami, yo quiero que ustedes me reciban con un fuerte aplauso a Teo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué puedes! Gracias. ¿Qué se dice, Teo? ¡Bienvenido! Muchas gracias. No, para mí es un poco shock porque yo he estado viendo esto hace rato. ¿Has visto? ¿Has visto todas las entrevistas, eso? Sí, sí, claro. No, y estar acá ya es como, wow, estoy del otro lado de la cámara. Sí, este es el seteíto aquí donde han venido muchos soñadores y también muchas personas que han logrado esos sueños. Y esa combinación es como bastante bacana, ¿no? No, sí, es como las inspiraciones y los nuevos talentos, ¿me entiendes? Es como ese balance es muy lindo. Ver como la gente que inspira. ¿Tú alguna vez has entrevistado como a alguien grande y después a alguien que inspiró esa persona o no? Como que te ha dicho, esta persona fue mi inspiración. Sí, sí, muchas veces, ¿verdad? Seba, muchas veces como que, ah, mira, el grande y después viene, no, mira que mi inspiración fue esta. Y yo, ah, mira, me vi la entrevista, lo que dijo. Esa dinámica es muy interesante para mí. ¿Cómo va, Teo? Bien, todo bien, súper bien por acá. ¿Cómo va la movie allá en Miami? Porque uno cuando está aquí en Medallo y ve muchos de los artistas que van creciendo, ya es como que, como el siguiente escalón. Vamos a Miami, nos relacionamos, muchos artistas se mueven desde allá. Sí, digamos que yo no me mudé necesariamente por eso, yo me mudé porque yo también estudio. Yo siento que uno como artista no siempre tiene que estar mejorando. Y yo quiero aprender a producirme a mí mismo. Porque yo me he hecho un par de pistas y todo, pero yo no estoy en el nivel donde quisiera estar con mis pistas. Entonces estoy estudiando producción y performance, siempre tratando de mejorarme mientras estoy por allá. Y yo estuve viviendo en Bogotá hasta hace poco, me mudé hace un mes. O sea, ¿tú llevas un mes? Llevo un mes en Miami. Ok. Un mes. Y, bueno, yo también nací allá. Yo nací en Miami y viví allá hasta los ocho años y después me mudé de vuelta a Colombia con mis papás. Porque por la carrera de mi mamá. Y pues como ahí fue como su pic, ¿no? Ella pegó en el 2005. Yo tenía cuatro años, cinco años. Entonces nos mudamos de vuelta para acá y el resto de mi vida ha sido más o menos en Bogotá. O sea, han habido algunas partes donde me mudé. Me fui a la universidad un año en Estados Unidos y después volví. Estuve acá dos años más. ¿Y en Bogotá estabas haciendo música? Sí, sí, sí. No, yo llevo haciendo música. Yo empecé a escribir canciones a los once años. O sea, hace ya diez. Y empecé a grabar y estar dentro del medio, digamos, ya como metido en la industria, componiendo para gente y todo desde los dieciséis. O sea, hace cinco años. Y solo que hasta ahorita me lancé como solista porque dije como ya. ¿Por qué te demoraste? ¿Por qué demoraste tanto tiempo como que de lanzar una carrera ya profesional? Esa es una pregunta bien difícil de decir completamente, pero digamos que al comienzo fue porque yo escribía canciones, fue completamente por hobby, por amor. Yo nunca quise ser artista. Yo al revés, yo me paraba mucho porque yo por el tema de mamá, que ya estuviste sentada con ella, que es muy lindo. Yo decía a mí nunca me la van a dar porque siempre me van a comparar a ella o siempre me van a decir, hey, este bueno es hijo de esta persona, por eso está donde está. Es difícil, ¿no? O sea, es difícil cuando tú quieres hacer tu propio camino, pero tienes también, o sea, para nadie un secreto, la sombra de que todo el mundo va a pensar es eso, de que se pegó por tal, tal. No, y hoy en día estoy mucho más calmado con el tema. Yo sé que ella es parte de mi camino, yo sé que ella es parte de quién soy, ella es mi madre, ¿me entiendes? Y sin ella yo no soy quién soy y yo no soy cómo soy. Entonces yo logré como quitarme ese estigma, ese pensamiento de, ah, nunca me van a creer. Y voy a decir, mira, yo les voy a mostrar quién soy. Ustedes van a escuchar mi música, ustedes van a escuchar quién soy, me van a escuchar hablar. Y en ese camino, yo creo que los puedo ganar y me van a conocer por mí y no por mi madre. Yo a los ocho años le dije una cosa que mi madre nunca me dejó olvidar, que es que le dije, yo no voy a parar hasta que tú seas conocida como mi mamá y yo no sea conocido como tu hijo. Y eso para mí es la meta más grande de mi vida. Yo quiero, porque yo siempre siento que para ser mis papás orgullosos, yo tengo que ser más grande que ellos. Yo tengo que llegar al punto donde me puedan decir y decir, wow, ¿cómo llegaste allá? ¿No entiendes? Entonces, esa es mi meta. ¿Pero hay alguna clave de cómo hacerlo? No sé si hay una clave. Obviamente es hábitos. Es tratarte siempre de estar consistente, de no distraerse, de saber que el trabajo va primero a parte de la familia. Esa es una cosa que uno tiene que entender, el balance. Tampoco te puedes descuadrar para un lado ni para el otro. No puedes estar tan metido en la movie que se te desaparece el resto, pero tampoco puedes estar tan descuadrado que no trabajas. Toda la vida es de balance, personalmente, en mi opinión. Nada radical, nada en exceso. Bueno, de ninguna manera. Entonces, es de darle con consistencia, con pasión, con amor. Yo sé que es una cliché, pero es la verdad de las vainas. Yo también sé que yo he tenido oportunidades que mucha gente no ha tenido por mi madre. Pero yo también trabajo más duro que mucho. Digamos que yo trato de meterle todo el alma que yo pueda. ¿Por qué lo dice? Cuéntame. Porque, digamos que es un tema de esfuerzo. Yo pasé mucho tiempo en mi vida donde yo no hacía tanto. Yo de verdad me... Voy a contarlo desde el comienzo porque si no, no se va a entender. Yo sufrí depresión por muchos años de mi vida. Yo tuve un tiempo muy fuerte alrededor de los 11, 12 años hasta bien después. Porque... Por muchas cosas en la vida. Mis papás son increíbles papás. Pero trabajan mucho. Yo pasé mucho tiempo solo. Y fue un momento donde se estaban divorciando. Que son cosas obviamente familiares. Solo lo digo para el contexto de la historia. Y fue un momento donde yo... Todo se me juntó. Yo quería ser futbolista. Me partí la pierna y estuve por fuera ocho meses. Pero estabas jugando y todo. Yo fui a jugar en Chile con Ecopetrol a representar a Colombia. Yo jugaba con los... 15 y abajo cuando tenía 12. Yo jugaba con los de la categoría arriba de la mía. Y me partí la pierna. Y yo comía horrible. Porque yo entrenaba 5 horas al día. Me metí una engordada. Que no te imaginas. Y entonces, entre todo eso, se me fue la autoestima al piso. Mis papás se divorciaron y no podía caminar. Entonces, como que en ese momento me encerré. Me encerré mucho al mundo. A la gente alrededor mío. A mis papás. Mis papás llegaron a decir como tú, ¿por qué no nos hablas? Porque cuando sí estaban, ya no les hablaba. Porque la manera que yo aprendí a lidiar con las cosas es solo. Yo aprendí a... Cállate. Si enciérrate en tu cuarto y ahí lidias. Por eso empecé a leer. Y por eso, cuando empecé a leer, fue que transicioné a los poemas. Y cuando transicioné a los poemas, transicioné a la música. Por eso yo le tengo tanto respeto al medio de la música. O sea, que se puede decir que la música te sacó de ahí. No, 100%. La música me salvó la vida. Me salvó la vida y te lo digo, o sea, de todas las maneras posibles. Yo no estaría aquí sin la música. ¿Estamos hablando de hace cuánto tiempo? Que empezó, eso fue hace 10 años. Pero yo duré depresivo por varios años. Varios años. Y a mí no me da pena hablarlo, ¿sabes? Porque yo siento que es algo que le tenemos que quitar el estigma. ¿Entiendes? Y también entender que cualquier persona en cualquier posición puede sufrir de esa vaina. Es muy importante hablarlo. Es muy importante decirlo en estos medios donde todo el mundo te está mirando. Cuando tenemos una plataforma como la que tienes tú. Para decirle a esa gente que no eres raro. Que no eres la excepción de la regla. No eres la única persona que te está sintiendo así. Esto le pasa a mucha gente. Ahorita, especialmente en esta época, estamos en una pandemia, por no tener otra palabra, de problemas mentales, de la depresión, de la bipolaridad. Y eso no es algo malo. Es algo que se puede hablar. Para eso existe la terapia. A mí no me da pena decir, yo tuve psiquiatra, yo tuve psicólogo varios años. Si la palabra se ha tomado, la palabra psicólogo se ha tomado de como que está loco o no sé qué. Sí, pero no tiene nada que ver. Mira, hasta ahorita que yo estoy bien. Yo ahorita en este momento ya estoy en un momento donde yo digo, hey, estoy perfecto. O sea, no perfecto. Obviamente hay días malos, hay días buenos. Pero donde yo digo, estoy estable. Pero igual tengo a mi psicólogo. Por si acaso, ¿me entiendes? O para solo mejorar tu vida. Porque tienes que entender que hay cosas que tú no ves. Que hay cosas que tú no ves que es un problema. Que se ven desde afuera, pero que tú solo no vas a tener. Entonces, cuando te miran los psicólogos y te preguntan por qué haces esto y te dicen exactamente qué estás haciendo y por qué es destructivo. O cosas así. O esto podrías hacer, puede mejorar. Te ayuda mucho. Y porque te da pasitos que cada día los cumples y vas mejorando. Es un paso a paso, no es un día a día. O sea, uno no se sale de la depresión de hoy a mañana. Uno se sale de la depresión poco a poco y a poco y a poco. ¿Cómo me doy cuenta, por ejemplo, yo, que estoy pasando por momentos de depresión? ¿En qué momento tú lo sentiste ya? Digamos que no fue una cosa de un día a otro donde yo dije, wow, estoy deprimido. Yo siento que es algo, también es como una bajonidad como lenta. Como que uno no sabe cómo, qué está sintiendo. Es un bajón muy fuerte. Por ejemplo, para mí, lo que más me dio duro fue la levantada por las mañanas. Había tiempo donde yo estaba tan, tan llevado que yo no me podía despertar. Yo ponía siete alarmas con veinte cosas y yo no me despertaba. Solo no me despertaba. Y levantarme de la cama era el paso más difícil de mi vida. Era esa mentalidad de que para qué me quiero quedar en la cama, no quiero hacer nada, no sirvo para nada, X, Y, cualquier otra razón. Esos pensamientos que te pasan, ese momento cuando te toca levantarte de la cama es la parte más difícil del día para alguien que tiene depresión. Y yo estoy seguro que muchos ahí entienden lo que estoy diciendo. No es que no quieras levantarte, es como si algo te diría, todas tus inseguridades se te ponen en el frente de la mente en ese exacto momento cuando te vas a levantar. No sé por qué, es la parte más difícil de todo el día. Es la más difícil de todo el día. Ya cuando te sales ya es un poco más fácil de manejar, de pasar las emociones. Pero ese es el momento más difícil. Y yo lo viví por mucho tiempo y también me daba muy duro porque yo no quería fallar con cosas. Pero había veces que no me podía levantar. Donde literalmente, o sea, yo tenía que hacer algo, no sé, tipo ocho de la mañana. Y yo me despertaba a las diez y yo era como... Y uno se empieza a sentir peor porque uno dice, mira, no sirvo ni para levantarme a la hora que es. Y entonces es un círculo. Porque la depresión te causa que no puedas cumplir con algunas cosas y no cumplir con esas cosas te hace más deprimido y sigues cayendo y cayendo y cayendo. La única manera de parar es parar. Un segundo. No acostarse en la cama y quedarse, lo que sea. Pero revaluar es decir, ¿qué quiero? ¿Cómo quiero llegar allá? Coger paso a paso. Mañana me voy a adelantar más temprano. Mañana voy a cumplir con esto. Mañana va a ser. Y cuando vas chequeando cada de esas cajas, vas cogiendo más motivación. Y más motivación. Y das dándole. Cada vez se hace más fácil levantarte. Cada vez se hace más fácil trabajarle. Sentirte bien. Sentirte motivado. Yo siento que el sueño de muchas personas es enriquecerse y retirarse. Y no tener nada que hacer. Eso es lo peor que te puede pasar. No de la manera que por la plata. Obviamente todo el mundo, y hay mucha gente que pasa mucha hambre y hay mucha gente que obviamente quiere la plata por razones de quiero mantener a mi familia. Pero cuando no tienes nada que hacer, es la manera más fácil que te deprimes. Porque si no tienes nada que hacer, te sientes como si no sirves para nada. Aunque ya has hecho tu carrera, ya has hecho todo. Por eso mucha gente se retira y después vuelve. Porque estar sin hacer nada, de verdad como persona, te baja el ánimo increíble. O sea, uno se siente como, ¿qué estoy haciendo? Sí. No tener como algo que hacer en el día. Es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Tu primera canción cuál fue? Mi primera canción fue Chocolatico. Chocolatico cuenta con casi 1.600, 1.700.000 views en YouTube. Sí. Esa fue tu primera canción. ¿La sacaste cuándo? La saqué en mayo. ¿En mayo? Sí. ¿Te esperaba que le fuera tan bien a esa canción? Obviamente uno nunca se espera eso, especialmente con el primer sencillo. O sea, no había sacado una canción antes, pero en un dúo. Yo era parte de un dúo con mi mejor amigo, que nos llamamos TJ. Que hacíamos música, pero en inglés. Porque, obviamente, viviendo en Miami hasta los 8 años, me influencié mucho por el lado afro. Digo, el lado no afro, anglo. Sí. Y, y, entonces, yo hacía R&D. El R&D para mí era, wow, es, todavía lo amo. Pero, pero como que, en lo largo de eso, empezamos a hacer música latina, porque yo dije, hey, es mi tierra, es la música que yo escucho día a día, entonces, ¿por qué no lo va a intentar? y, y ahí hicimos un par de canciones, que, que yo empecé, lo más chistoso es que yo empecé por, una canción de trap fuerte. Fue el mi primer reggaeton, mi primer lo que sea, fue una canción de trap, pero, y, y la grabamos, y dijimos, wow, chévere, sigamos intentando por este lado. e hicimos otras como cinco canciones, pero el tema, la razón que nos separamos, no fue por nada grave, él todavía está el día de hoy, es mi mejor amigo, él me ayuda a escribir muchas de mis canciones, fue porque él es hondureño, él vive en Honduras, nos conocimos en el campamento, ese que te dije que, que me fui, que me decidí por fin, ir por la música, lo conocí allá, y nos volvimos hermanos, él y yo somos inseparables, en toda la, y él está viviendo a dónde, allá en Honduras, y por eso, la logística nos daban, la eta, marica, nos daban el culo, no podíamos, porque digamos, íbamos a hacer un show, especialmente uno empezando, tú sabes que uno empezando, no te hagan nada. Le tocó invertir a uno mismo, su vaina. Y entonces era, el tiquete de Honduras hasta Bogotá, cada vez que teníamos un show, o el tiquete de Bogotá a Honduras, cada vez que teníamos un show, y nos trataron de citar para un par, pero no nos servía, porque los tiquetes eran muy caros, lo que nos estaban pagando, era muy poco, entonces no teníamos como mantenerlo, y entonces dimos como bueno. vamos a hacer una cosa, por ahora nos vamos a separar, vamos a hacer cada uno por su lado, y cuando se pueda, vamos a volver a sacar, y yo en algún punto quiero volver a sacar con él, porque siento que con él tengo una química, que no tengo con mucha gente, especialmente componiendo, yo diría que hay dos personas con las que escribo, mejor que todo el mundo, y son dos muy amigos míos, que los quiero mucho, una que está acá en Medellín, que la quiero con toda mi vida, que se llama Helen, ella es artista, y compositora increíble, muy talentosa. Helen. Helen. O Helen, en su inserio es Helen, y su nombre artístico es Helen, pero se llama Helen, y ella es increíble, increíble, compositora, top, y Jake, que es Jacobo. Porque tú decidiste también aprender esto de la producción, o sea, sí, ¿qué pasa cuando un mismo artista quiere de pronto tener esas ideas claras? ¿Es porque no conectas con los productores? ¿O cómo es la vuelta ahí? No, al revés, ¿sabes? Yo funciono muy bien con los productores, siempre he tenido buena química, porque mi mentalidad cada vez que entro a un estudio, es decirles a ellos, hey, no siempre llego y digo, vamos a hacer esto, sino le digo a ellos, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué tipo, qué canción quieres hacer tú? Porque yo me monta lo que sea, porque siento que si los productores, y cada parte de los que están haciendo la canción, le tienen amor al proyecto, y no solo lo están haciendo por trabajo, queda diez mil veces mejor, queda diez mil veces mejor, siempre, siempre. Entonces, digamos, hace poco tuve el honor de trabajar con Saga White Black, que obviamente es leyenda de la música, con todo lo que hizo con Nicky, con mucha trans, y para mí siempre había sido un sueño trabajar con él, porque pues, uno creciendo en esta época, a mis quince años, todo lo que escuchaba era Saga White Black, escuchar su tag en una canción, fue como... Todos los clásicos, ¿no? Prácticamente esos que revivieron a Nicky aquí en Colombia, Exacto, exacto. Tenían esa... Sí, no, entonces para mí fue una locura, y yo entré, y él ya me tenía una canción lista, eso fue lo más chiste, tenía una canción ya escrita, todo, él me dijo, mira, me gusta esta, porque creo que él no esperaba que yo de verdad llegara a componer, él me dijo, acá le tengo una canción, la grabé y chao. Y llegué, el mamá me la mostró, me gustó la canción, muy buena, y me dijo, bueno, la grabamos, y yo dije, pero espera, espera, a mí me gustaría hacer una desde cero, como que sea mía, a mí no me gusta cantar nada de lo que yo no escribo, Chocolatico no la escribí yo, eso siempre lo hablo, pero a mí me gusta, prefiero mil veces, cantar lo que yo escribo, entonces yo le dije, por lo menos intentemos escribir otra, y si la otra es mejor, pues la dejamos. ¿Qué te dijo el hombre ahí? No, me dijo, pero la verdad no he hablado con el tema de él, pero yo estoy seguro que el mamá me hizo como, listo, el mamá es un bacán, o sea, es un bacán, sote de muy buena gente, tampoco es como que fue como, este man no lo hace, pero creo que como subconscientemente dijo, como nah, este man debe ser nah, y pues empezó a hacer el beat, y me empezó a gustar lo que sea, y yo me llevé a Helen para esa sesión también, y estamos ahí sentados, y nosotros habíamos pasado derecho, porque nos tocó venir de Bogotá a Medellín, a las 3 de la mañana, y como no era suficientemente tarde para dormir, y no era suficientemente temprano para pasar derecho, yo pasé derecho, yo pasé derecho, y llegué a Medellín así, y de una nos fuimos para la sesión tipo 2, 3 de la tarde, y dormí en el lobby del hotel, en un sofá, porque no nos habían dado el cuarto, porque el check-in es al mediodía mínimo, 11 por ahí, entonces nosotros llegamos a las 7 de la mañana, imagínate, y yo no había dormido, entonces llegamos al lobby del hotel, y dijimos como, ¿qué hacemos? tratamos de pedir, dijeron, no, todavía no, check-in es en 3 horas, lo que sea, llegamos, y dijimos, bueno, nos vamos a sentar acá, a esperar, porque qué más hacemos, Helen de una, la tía vive acá, entonces Helen de una, me dijo, chao, nos vemos más tarde, y se fue a quedar con la tía, y quedamos, David, ese man que está allá, yo y, ¿quién estaba más con nosotros? Ah, Oto, David, Oto, que es mi productor base, con él hago casi todo, David, Oto y yo, y nos quedamos dormidos, en el lobby, en el sofá, los tres así, a esperar para poder grabar, a esperar, para entrar al cuarto, para bañarnos, para salir para la sesión, y entonces, yo me quedé dormido ahí, dormí como hora y media, de lo que sea, esa es la única hora y media, que dormí todo el día, llegamos a, ya por fin nos dieron al cuarto, entramos todos, nos bañamos, listo, y salimos para donde Saga, donde queda el estudio de Saga, es, uno se pierde, súper fácil, súper fácil, porque, es como, es un conjunto, que es como medio, escondidito, entonces uno se pasa, dimos siete vueltas, tratando de encontrarlo, por fin lo encontramos, subimos, no te imaginas el cansancio, Helen y yo, nos quedamos dormidos, en el carro, y, y, y llegamos a la sesión, los dos como, y entro, y Saga ya tenía la canción, lo que sea, y ahí sí llegamos al tema de, ah bueno, hagámoslo otra vez, ¿qué canción fue esa? no la he sacado todavía, la tengo ahí guardada, ahorita te puedo mostrar parte, si quieres, pero toca como, nosotros hicimos un, un reelcito bacano, ¿no? aquí, este, sí, de Thai, sí, esa la hice con Otto, que es, con Otto y Saki, que son mis dos productores, como base, con ellos hago casi todos, con ellos es la canción, que te, que te mostraron por ahí, que te gustó mucho, ¿cómo es que se llama? Se llama en alta, en alta, en alta, esa me gustó bastante, esa es la que sale en noviembre, sale en noviembre, sí, esa es, muy buena, esa puede ser mi favorita, que hemos hecho, y, y bueno, bueno, entonces empezamos a escribir la canción, y, y empezamos con las melodías del comienzo, y Saga fue la que, el que tiró el, la melodía del intro, él fue el que, que tiró la melodía, y nosotros escribimos las palabras, pero, el coro, estábamos en él y yo tirando ideas, y el, y el coro era al revés, de como está hoy en día en la canción, porque, eh, hay una parte, que es como medio más cantada, y una parte que es casi chanteo, y yo al revés, empezamos con la cantada, y después iba el chanteo, y se repetía, pero, Saga dijo, ey, espera, que tal si volteamos eso, y canta, y entonces ahora entra con el chanteo, y va con la parte cantada, ahí es cuando uno ve la experiencia, ¿no? Porque, porque yo pensé que el coro estaba perfecto como estaba, yo dije, está buenísimo, pero ahorita que te pongo la canción, creo que la escuchas y lo pienses, y vas a ver cómo le hace la diferencia, y terminamos la primera parte como de la noche, y, y dijimos como mira, qué pena, estamos muertos, estábamos en 90% de la canción lista, faltaba como un, un segundo versito ahí cortico, y, y el man como, no se preocupen, mañana, ustedes se quedan hasta cuándo, y nosotros, ah no, nos quedamos dos días más, entonces lo podemos terminar mañana, y el man dijo, sí, de una, toda la experiencia fue muy chistosa, o sea, y después llegamos a su estudio, al otro estudio, porque se fue en unos, en un estudio, después llegamos al otro estudio, al otro día, ahí sí, relajados, y el tiro a la pista, y la primera melodía que hice con la pista, fue la que terminó haciendo en la canción, y ya ahí terminamos la canción en 20 minutos, y la grabamos, y full, y esas fueron las voces finales, y todo, y ahí, y ahí quedó toda la canción, esta que sale, es cuál canción, qué número, la que has sacado, la que sale en noviembre, es la cuarta, pero esta no, o sea, estoy contando la historia de la quinta, de la quinta, pero esa todavía no tengo fecha, está sacando música cada cuánto, se puede decir, cada mes y medio, más o menos, bueno, estos últimos tres meses, saqué mes, 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 y ya, o sea, que está ahí en Neptuno, y ahora sale en alta, en menos de un mes. ¿Qué tal ha funcionado eso? O sea, porque muchos han hablado de, de, de cómo se está manejando la industria musical, de estas canciones mensuales, cosas que no pasaba antes, tú siendo un artista nuevo, emergente, ¿cómo has visto este, ese proceso de sacar canciones mensuales? Yo siento que, que funciona para algunos, y para otros solo no, porque, yo siento que también sobresatura un poco, la industria, siento que ya hay tanta nueva música, que ya la gente no sabe ni qué escuchar, ¿entiendes? alguna gente lo sabe hacer, yo la razón, la razón que lo estoy haciendo es porque, yo llevo cinco años, yo llevo cinco años grabando canciones, componiendo y todo, entonces lo que yo tengo es repertorio, yo tengo muchas canciones, y, y creo, hay que evacuar, sí, no, y porque yo tomé el tiempo con cada una de ellas, de meses, de, de repasarla y repasarla, y ver, que, que le podemos meter, que, que queremos cambiar, entonces, yo, yo saco y yo digo, esta canción, personalmente a mí, me encanta, entonces, estoy dando lo mejor de mí, no estoy haciendo una canción que, ah, para, para pegar, o, ah, para, para que suene, o, o, que está normal, pero me toca sacar una esta semana, lo saco porque yo de verdad creo que es muy buena, porque personalmente a mí me gusta, porque yo le he dado el tiempo y el respeto que se merece, no estoy diciendo que no lo hagan otros artistas, hay mucha gente que sabe trabajarlo más rápido, pero digamos que para mí personalmente yo no, pues yo puedo, pero no me gustaría hacer una canción y a la otra semana sacarla, porque, porque siento que uno, uno cambia opiniones, uno, uno tiene que repasarlo un poco más, dar ese respeto que, que se merece, porque también se lo merece la gente, ¿me entiendes? Porque la gente no se merece escuchar algo cualquiera, algo básico, algo suave, o algo que ni siquiera le guste al artista, eso es algo que, que si hablas con muchos artistas, y te das cuenta, que mucha gente, muchos artistas sacan canciones que dicen, no me gustó, pero la vas a sacar porque me toca, o me dijeron que es buena y aquí, yo no, yo no soy así, a mí me han, me han tratado de decir, escribimos una canción hace meses, y, y le encantó a mi madre, le encantó a mi madre, y yo la odio, pero es buena canción, o sea, yo sé, yo escucho que es buena canción, pero a mí no me gusta, no me gusta ni la letra, ni, ni nada, a mí personalmente, pero mi mamá dice que es un palazo, que es muy buena, que la debería sacar, y yo no me, tiene experiencia también, no, obvio, obvio, y yo sé que uno tampoco puede ser terco, pero hay una cosa que yo siempre defiendo, es mi música, mi música, si no me gusta a mí, yo no la saco, porque no es lo mismo, no va a transmitir lo mismo, no se va a sentir lo mismo, porque, para mí la música es el lenguaje de tu alma, es, se siente cuando tú no quieres una canción, se siente cuando tú no quieres cantar una canción, cuando no quieres empujar una canción, cuando no quieres decir como, miren, esta es mi canción, ¿me entiendes? y yo siento que la gente se merece el respeto, de que uno mismo diga, yo le metí toda esta canción, todo, yo la repasé, y yo le hice lo mejor que lo puedo hacer, no tiene que ser la mejor canción del mundo, pero con tal de que diste todo de ti, ya está bien, pero lo que no me gusta, es que siento que hay muchos artistas, que como que sacan canciones que es como suficiente, ¿me entiendes? o sea, no estoy apuntando específicamente a nadie, o sea, no estoy diciendo que es algo que, que va con nombre y apellido tampoco, pero siento que muchas veces hay, hay muchos artistas que son muy buenos, que yo sé que pueden hacer mejor, sacan canciones que son normales, porque dijeron como, ah, suficiente, o sea, eso es suficiente para sacarlo, y no, y no como, esto le di todo, excelente, exacto, buscar la excelencia, de las, de las vivencias que, que ha tenido tu mamá, que tú no quieres repetir, repetir, una experiencia que haya vivido tu mamá, que tú no quieres repetir en esto de la música, ok, eh, es una muy buena pregunta, pero cosas que, que ella hizo, o cosas que le pasaron, que le pasaron, cosas que le hayan pasado, que tú, ya vas a estar un poco más prevenido también, bueno, eh, ella me ha contado mucho que, que, cuando ella entró, a la industria, cuando pegó su primera canción, que de verdad se volvió grande, que fue la primera canción de ella, que fue, No te pido flores, firmó con Universal, todo, eh, muchos artistas, colombianos, la miraron de rehoja, porque siento que, uno es más competitivo con la gente de su tierra, ¿no? Entonces, como que muchos de los artistas de esa época, obviamente, no voy a decir nombres, eh, la miraron como para abajo, no sé quién es, ¿entiendes? Como que no fueron tan abiertos, como, que salió con toda, o sea, sí, es que ella entró, o sea, fue, entró y de una, boom, sí, y, y creo que eso, molesto a mucha gente, eh, a muchos artistas que, que decían, ¿por qué no yo? eh, la envía es algo muy fuerte, la envía es algo que siempre, y muchas veces uno no puede controlar, eh, y, y ella, ella me estaba contando el otro día que ella sintió eso, que ella sintió que, que ella trataba de ser amigo, o de apoyarlos, de, de ser bueno con ellos, y ellos como que la trataban de, ah, yo no canto con ella, yo no la apoyo, y mientras tanto, eh, se iba a, a otros lados, y la amaban, México, México, hasta Puerto Rico, la gente de allá, la adoraba, los artistas le decían, me encantas, y volví a Colombia y todo eso, eso es fuerte, hermano, y espero que no pase ahora, y yo, yo estoy armando mi combo de artistas, de gente que yo quiero, de compositores, que me gustaría llevarme para arriba, ¿entiendes? que todos nos apoyamos entre nosotros, que no importa, que pase, eh, compartimos la, la, la música, le metemos mano, tratamos de nunca pelear, obviamente hay peleas, pero como nos, nos apoyamos, ¿me entiendes? y eso es muy lindo para mí, espero que eso nunca se pierda, y espero que podamos, cambiar esa cultura de, que sea tan competitivo, y que nos ayudemos de la mano, ¿me entiendes? como, si miras, mira, hay un ejemplo muy fácil, la industria puertorriqueña. ¿A colaboraciones habla? Ellos se ayudan entre todos, si miras los más grandes, todo el tiempo están juntos, Bad Bunny, Jay Cortés, Mora, toda esta gente, todos se ayudan entre ellos, hasta René, o sea, todos se ayudan entre ellos, tienen una cultura muy de, especialmente la música de, nosotros somos de Puerto Rico, esa es nuestra estrella, y todos, representamos, si hay peleas, y hay todo, pero, se ayudan. Incluso, se han unido en varias canciones, donde, uno no se la lleva con el otro. Exacto. Y sale la canción. Porque le ponen el valor de Puerto Rico, por encima de su ego. Siento que, los colombianos, en alguna manera, en la industria colombiana, hemos sido. No roba esa, Colombia, por encima del ego. Exacto. Nosotros representamos Colombia con el mundo. Colombia es un lugar que es conocido por cosas que no siempre son tan lindas. De lo que más nos conocen son, por los noventas, por los ochentas, que no fueron en la época más linda de Colombia, y que no debería ser la razón que la gente conoce Colombia. Colombia es un lugar hermoso. No solo hermoso, sino con gente hermosa, con una cultura profunda, que la llevamos todos en la sangre. Nosotros representamos eso. Entonces, por encima del ego, de yo quiero ser el más grande del mundo, de yo quiero ser este, nosotros representamos a Colombia. Si nosotros no vamos a un buen ejemplo, nosotros no vamos a romper. Y no solo uno, ni dos, ni tres, sino todos. No está el amor, ni el respeto que nos merecemos. Porque Colombia es un país que se merece el amor y el respeto del mundo. Porque nosotros tenemos todo el potencial. Somos un país que tiene todo el potencial en todas las maneras posibles. Todas las maneras posibles. De cultura, de música, de todas las maneras. Y no siempre lo vemos, porque estamos tan involucrados con yo quiero esto para mí, que nos decimos yo quiero esto para nosotros. Tú mencionaste ahorita Puerto Rico. ¿Tenías una canción metida allá o tienes? Sí, Chocolatico. Chocolatico es la que está metida. Sí, está. ¿En la radio? Sí, en la radio. Está número cinco ahorita, si no estoy mal, cuatro. ¿Pero tú promocionaste allá o la canción se te fue? Al comienzo empezó a sonar allá y se fue un poco y dijimos, vamos, yo nunca había ido, siempre había querido ir. Y dijimos, vamos. Y me fui a hacer prensa por allá una semana, wow, qué lugar tan hermoso. Y la canción metía ahí sonando. Y la canción metía, o sea, me pasó varias veces que en Montecarri estaba sonando en la radio y eso para mí fue. Uno, ¿cómo se imagina eso? Además en un país que no es el de uno. ¿Me entiendes? Y Puerto Rico. Y Puerto Rico, que es Puerto Rico. Exacto. Y no, fue una locura. Y conocer a tanta gente allá y fui a la placita. ¿Tú sabes qué es la placita? Sí, he escuchado. Sí, la placita es famosísima. Y nos dijeron todo el mundo, tienes que ir a la placita para el fin de semana y conocer. Y dijimos, bueno, vamos. Y nos fuimos así, severa rumba. Ha pasado muchas cosas, ¿no? En tu carrera, en tan poco tiempo ya de estos lanzamientos, de este lanzamiento. Incluso me contabas que estuviste cantando en los latinos show awards. Sí. En Bogotá, en el Movistar, que ya uno se va visionando cómo cantarle a tanto público. ¿Cuántos había más o menos ahí? No estaba completamente lleno. Yo sé que el Movistar cabe en como 14 mil. Yo creo que... ¿7 mil? 8 de pronto, 8 o 9. Yo creo... Porque estaba más lleno de lo que estaba vacío. Pero es que el mismo día fue Guns N' Roses en el Campín. Entonces... Había mucha cosa. Había mucha cosa en el mismo día. Acá estaban también otros premios. Sí. Entonces como que estaba la gente en Colombia repartida. No, y además fue el primer show donde muchos de mis amigos alcanzaron a ir. Entonces me fui con un combo de como 20 amigos míos. Que querían ir a ver... Que querían ir a ver cómo era la vaina. Y que ellos me vieran además. Eso con mi madre también. En una tarima así. ¿Me entiendes? Una tarima... Así de grande. ¿Me entiendes? Uno nunca se imagina. No hay manera de explicar el sentimiento de estar parado en eso. Yo... O sea, la emoción me duró hasta las 3 de la mañana. Yo me bajé y yo seguía... ¿Me entiendes? Yo casi me caigo de los nervios antes de subirme. O sea, a mí no me da pena decirlo. Pero lo importante es que se vea bien, ¿no? Que uno les dé un buen show. Que entretenga. Yo me subía. Salió todo increíble. Salió todo increíble. Hasta la transmisión. Ayer también en Los Iconos también fue... ¡Wow! ¿Estuviste ayer acá también? Sí. Canté en Los Iconos también. Y le entregué el premio de Icono Pop Platino a mi madre. Pero ya se devolvió a Bogotá. Y... Ella, ¿qué te dice, bro? Ahora con todo esto. Sabiendo que ha pasado también por tantas cosas difíciles de la carrera. Si quieres, yo creo que te puedo mostrar un mensaje. Lo que me mandó justo después de que cante. A ver, te lo busco. Ella habla muy lindo. Ella es... Es una persona hermosa. Zumba. Zumba. ¿Quieres ponerlo aquí así? Esto es lo que quieres poner. A ver. ¿Cómo? ¿Acá? Ah, es que es un texto. Sí. ¿Lo puedo leer? Bueno, vamos a leer. Teo, eres un berraco. Sigue siempre así. Reconocete. Todos tus logros y sigue exigiéndote como lo haces y cada vez más. Has medido lo que eres capaz de lograr. Sabes de lo que estás hecho. Ahora, ve por más. Ve por todo. El universo es infinito en bendiciones y están ahí para ti. Te amo. Muy orgullosa de ser tu mamá. De Fanny Lu falteo. No, ella es... Ella es una persona que yo... De verdad, no te podría decir que yo no la cambiaría por absolutamente nadie. Ella es una persona tan especial. O sea, de verdad, teniendo todo lo que tiene, logrando todo lo que ha logrado, ella nunca ha sido arrogante, nunca ha sido por encima agrandada, nada. Ella se pone en rodillas por ayudar a todo el mundo. O sea, ella se mata por ayudar a todo el mundo. De verdad. Ella como se presenta, como se sube, como habla, es ella, de verdad, es lo que más admiro de ella. Ella es completamente real. Ella no esconde nada. No es como muchos que... Sí. A un lado son tal y... Y para el otro son otra cosa. Y eso es lo que más me da orgullo de ella, que ella, más de ser un icono de la música, una leyenda de la música colombiana, es un icono de personas. Es una persona que yo diría que es un ejemplo para seguir. No solo para mí, sino para todo el mundo. De tratar de ser así, de tener ese corazón, de verdad, de querer ayudar. De verdad, amar a la gente. Porque la conexión que ella tiene con la gente no la tiene mucha gente. Que el don que tiene ella de ver a una persona y hacerla sonreír, de quedarse hablando con ellos, de verdad, quererlos sin tener que conocerlos. Eso es algo muy especial. Muy, muy especial. Seguro tiene que estar orgullosa ya de Vete, obviamente, en Tarima, la carrera que va súper bien. Sí. ¿En qué estás trabajando en estos momentos, bro? Muchas cosas. Pues, obviamente, todos estos dos shows que amé, que fue dura la semana. La próxima semana voy a estar en Guayaquil, en el Festival Hit. Muy emocionado por eso. Y en noviembre del 24 voy a compartir Tarima con una persona que yo admiro mucho, muchísimo, que voy a cantar en el mismo festival que Daddy en Puerto Rico. Y eso para mí es otro nivel. ¿En PR? En PR. ¿Un logro? Es un logro. O sea, para mí es una de esas cosas que uno nunca se imaginó. ¿No? Uno nunca, como que uno quiere y uno sueña. Pero además, tener la oportunidad antes de que él se retire, antes de que él se vaya, de poder pisar la misma Tarima que él. Yo crecí toda mi vida mirándolo a él. O sea, yo crecí en la pura época del boom del reggaetón. 2010, 2015, donde se volvió el número uno. Y, pues, ¿quién siempre estuvo detrás de eso? D.Y. D.Y. D.O.N.O.M.A.R. que ahora están peleados, pero bueno. D.Y. D.O.N.O.M.A.R. toda esa gente. Sagan Uri de Nox. O sea, ¿qué más tienes que decir? Tego. ¿Álbum? ¿Alguna vaina viene tuya? Sí, 100%. El otro año, 150%. ¿Primer álbum? Primer álbum. No sé exactamente la fecha todavía, lo tengo que confirmar, pero segurísimo viene el próximo año y estoy súper emocionado. Tengo un concepto que hay que esperar ese álbum que ya son cuatro canciones, ya con un álbum de 14, ya estamos hablando de qué. Claro. Sigo que 18 y así va la vaina creciendo y me dijiste que viene una canción entonces, ¿qué fecha es? El 17 de noviembre. 17 de noviembre. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama En Alta. En Alta. Ah, esa fue la que te estoy diciendo que me gustó. Sí, claro que sí. Bueno, ¿qué es eso? A ver, esto es un regalo de mí para ti. Ah, ok, para nosotros también. Para ustedes, vea, pues. ¿Tú sabes qué es esto? Esta vuelta, si no estoy mal, es como para hacer masajitos así, ¿sí o qué? Ah, ok. Y mira, otra vez, con lo que estamos viendo todo el día. Esto es Detail, esto es Detail, que fue mi segundo lanzamiento que salió hace... Este es Detail y esta es de Neptuno, que salió hace dos días. Ok, gracias, brother. Gracias por... Lo que siempre tiene que llegar con regalitos. Y este es como... Chocolate y tal. También tiene el... Chocolate y tal. Tiene el código y todo. Y traje para todos ahorita. Mi hermano, gracias, viste, por venir también. Gracias por venir. Estás haciendo tu gira. Ahora vas de aquí a seguir promocionando tus temas. Sí, bueno, no, ya terminamos con hoy con prensa, pero vamos a estar haciendo un par de cosas más de trabajo. Este fin de semana ensayo porque me voy para Guayaquil. La otra, ya el martes, me voy para Guayaquil. Para los hits. Sí. Pero me voy el domingo a Miami a estudiar, lunes y martes y el martes por la tarde me vuelvo para Guayaquil. Mira, este hombre le está metiendo su carrera fuerte, ¿no? Sí, está preparándose, está haciendo todo lo posible para que la gente, cuando escuche tu música, la gente que no la escuche, que lo van a seguir también a su Instagram, a su canal de YouTube, para que ustedes escuchen las canciones porque no es nada más verdad como que, ah, sí, me está yendo bien. cuando usted escucha una canción de Teo y se da cuenta que ahí hay trabajo, que ahí le está metiendo la vuelta como es. Yo siento que no tiene una responsabilidad con la gente, lo que te estaba diciendo antes. Si yo no doy todo a mí, ¿para qué ellos van a darme bolas? Yo, de verdad, eso es lo más importante para mí, que a ustedes les guste la música. Entonces, bueno. ¿Cómo aparece en las redes? ¿En las redes? ¿Cómo aparece? Arroba, no soy Teo, raya al piso. Arroba, no soy Teo. Ajá. Imagínate. Teo diciendo que no es Teo. Vea, mira, te voy a contar la historia porque estoy seguro que tú ahorita estás pensando que es algo filosófico. No, no lo es. Cuando fui, yo tenía 16 años cuando yo te estaba contando que cuando yo me decidí a ser artista, por fin. Y en esas, miré, ah, dije, ah, bueno, uno obviamente comenzó, uno no tiene ni idea de nada. Y yo dije, ¿qué son las dos cosas más importantes? El nombre y ¿qué crees? Las redes. Antes de tener ni música, antes de ni siquiera grabar una canción, yo, las redes. Entonces me pongo y digo, bueno, hagámoslas. Me meto. Teo Música. Teo Oficial. Music Teo. No está. Teo Music. No está. Oficial Teo. No está. Teo Oficial Música. Nada. Nada. Pasé como por 15 intentos. Nada. Entonces dije, como llega un punto... Teo Gutiérrez. Teo Gutiérrez. Teó Filo Antonio. Y llega un punto donde me senté y dije, bueno, si todo el mundo es Teo, pues yo no soy Teo. Y ya. Y salió la buena. Sí. No soy Teo, familia, para que lo sigan. Se suscriban también a su canal de YouTube. Unas canciones súper duras. Chocolatico. Ya tiene más de millón y pico que así la pueden buscar, Chocolatico de Teo. Y no olviden también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Un aplauso para Teo, muchachos. De los jóvenes talentos que tenemos nosotros que hay que estar pendientes para que sigan rompiendo. Nos está representando. También está allá en Miami, va para los hits, estuvo en los premios. Se está moviendo, familia. Y eso es lo que se trata. Gracias, viejo Teo. Gracias a ti. Bendiciones. Gracias, papá.